Más de 100 años de celebrar la cachudiza en San Juan Teposcolula. San Juan Teposcolula, un poblado situado en la región de la Mixteca, a una hora de Oaxaca, muy cerca del pueblo mágico de San Pedro y San Pablo Teposcolula, desde hace más de 100 años, realizan la tradicional danza de los cachudos, danza ancestral que enajenan a la muerte, ya para despedirse de los seres queridos que visitan a sus familias en Día de Muertos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros amigos que nos puedan ver a través del canal 21 de Telecable, en esta región de la Mixteca, en las redes sociales en Nuevo Siglo Oaxaca, en Twitter, arroba Nuevo Siglo Oaxaca, y otras redes sociales muy comunes en nuestra época, y sobre todo porque estamos conociendo diversas comunidades, diversas regiones de nuestro estado, y que sin duda vienen a mostrarnos la cultura, las tradiciones, las costumbres de cada comunidad. Y el día de hoy nos encontramos en San Juan Teposcolula, muy cerquita de la ciudad de Oaxaca, dos horas de la capital del estado, cerquita de esta desviación, en la carretera que va Tlagiaco, Teposcolula, pueblo mágico de esta región, el único pueblo mágico de esta región de la Mixteca. Y bueno, nos encontramos en San Juan Teposcolula, precisamente para conocer los bailes y las tradiciones de este importante municipio. Y hoy vamos a hablar con David, David que tiene ya algunos años de vivir en esta comunidad, es nativo de aquí, pero que sabe la historia de los cachudos, un baile tradicional que se lleva a cabo, que se celebra pues cada día después de Todos Santos, o después del Día de Muertos. David, cuéntanos un poco de cómo, o por qué, cómo nace, o de lo que te acuerdas de nuestros ancestros que te han platicado de los cachudos, o la cachudiza. Es un baile tradicional de los cachudos que se le nombra acá en el pueblo de San Juan Teposcolula, Oaxaca. Ya tiene más de unos, a qué será unos 100 años más o menos que tiene este tradicional baile de los cachudos que se hace después de Día de Muertos, después de que pasa Todos Santos, que le llamamos aquí de la fiesta tradicional de lo que es el estado de Oaxaca. Pero aquí en San Juan hay una familia en especial donde se visten los cachudos, donde llegan los danzantes, los bailarines a... Ahorita últimamente ha buscado un lugar nada más, pero antes era cualquier casa, se vistían, esa era donde, quedamos de acuerdo pues, que se vistían, no es nada más solo un lugar, sino mucho antes se vistían en diferentes lados. Pero hoy, en la casa de una familia, nos puedes platicar el nombre de la familia. En la casa de este señor Efraín, en Santiago. En casa de Efraín, pero también los disfraces son diversos, usan cuernos, ahora... Ahorita se usan máscaras diferentes, porque antes se usaba más la máscara de puras de mujeres y de hombres. Ahora no, ahora ya viene de diferentes máscaras que hay, que salen de... Que ha salido pues, eso ya ha salido y eso es lo que están, salen a bailar ahora. David, también hay una música que se ha perdido, que no se ha rescatado también. Ah, exactamente, exactamente. El violín y la guitarra. El violín y la guitarra, antes le decíamos la música a la típica del lugar. Sí, y ahora ya en la banda. Ahora ya es con banda. Después de la típica del lugar, hubo unos años que andábamos con el tocadisco. Tocadisco, casi andaba en las calles. El tocadisco que salió de época, de los 60, 70 más o menos, que salieron... Para acá, amigo, salieron de la música, de los discos, que era del tocadisco que le decíamos. Ese lo poníamos y íbamos de casa por casa a que bailaran todos los del cachudo. ¿Su disfraz de qué es o qué representa? Es el chamán. El chamán. El chamán. ¿Y no se le echan la limpiadita, no? No, no, no. Pero más, chingón la puerta, que se me salgan los delitos. No, no, ya, ahorita nomás quitamos el carreral. Es cuero de víbora. Cuero de víbora. Cuero de víbora. ¿Dientes de qué? Yo creo que son de tijada de burro. Cuernos y la calavera. Cuernos y la calavera. ¿No? ¿No estás un poquito de poteche? ¿No? ¿No te vas a dar un poquito de poteche? No. No, estás tan fucita. No, estás tan fucita. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues ojalá y en esta época nuestras autoridades o sobre todo la gente que organiza estos eventos de muchos años, de mucha tradición y con esto concluye prácticamente el Día de Todos Santos, el Día de los Fieles Difuntos o del Día de Muertos, como es conocido en Oaxaca y en México. Bueno, pues diferentes regiones de nuestro país tienen la forma de honrar a la muerte, pudiéramos decir. En nuestra región es muy común que se vean disfraces de diablos, de cuernos, de venado, de vaca, de chivo, de borrego. Y bueno, hoy esta vez vamos a invitar a todos ustedes a que nos acompañen y vean las tradiciones de las mascaritas también, que es conocido en esta región de la Mixteca. Ahora vamos a hacer un recorrida, vamos a hacer un recorrido para que conozca las tradiciones de San Juan Tepozco Lula. ¡Oh, ni aguanto, espérate! ¿Pesa? Sí, diamano. Ah, espérate. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!